Para los niños Cuando ya no haya luna Ni estrellas en tu cielo Es posible que vuelvas Y me encuentres esperando por ti El amor es extraño Y a veces un poco terco Se afuera un sentimiento Y no quiere olvidar Pero ten cuidado Porque todo el que espera se desespera Y un desesperado hace cualquier cosa Y yo me siento desesperado Ya con paciencia He esperado que me ames Que seas buena conmigo Pero tú me entiendes Ya no puedo más Una noche más sin ti Ya no aguanta el corazón O me amas O me amas O me amas Pero pronto por favor Que el amor cuando se va No regresa No señor O me amas Una noche más sin ti O me amas 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 Me hieren los recuerdos, me invade el sentimiento Cuando contigo sueño y despierto y a mi lado no estás Ya no muestro los días, que no tengo tus besos Porque cada minuto, es una eternidad Pienso en los momentos, tan lindos cuando me decías de amor Cuando tu amor lo colocaste en mis manos Tantos recuerdos me desesperan más Todo eso, es muy tierno, muy bello Y aunque amor es pasado, solo tu eres la dueña de todo y más Una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón Oh me amas, oh me amas, que sea pronto por favor Que el amor cuando se va, no regresa no señor Una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón Una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón Te necesito, una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón Una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón Una noche más sin ti, ya no aguanta el corazón